Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Familia, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Raíces una vez más acá por Alta Visión y hoy miércoles el clima un poquito lluvioso acá en Ojo de Agua de Acerrí, estamos cambiando, a veces estamos en Acosta en el set número 2 de Alta Visión, estamos ahorita en Ojo de Agua en Comunidad Grace, acá en Vuelta de Jorco específicamente, Vuelta de Jorco, en Vuelta de Jorco de Acerrí y por supuesto pues agradecidos con Dios y con todos ustedes por estar una vez más entrando a su casita, entrando en el automóvil, se va manejando, se va en el bus, gracias por estar con nosotros. Así es, Mau, bueno, me encontraron compartiendo en redes sociales, pues el programa de hoy va a estar muy bonito, muy dinámico y qué rico, Mau, bueno, aquí está lloviendo, me han contado que en los lugares vecinos, en los otros barrios también ha estado lloviendo bastante, así que tenemos un ombliguito de semana lluvioso, que disfrutamos montones, un tiempo maravilloso y qué lindo que usted hoy se está preparando, sí, hemos estado como paseando mucho, ¿verdad? Sí, el miércoles pasado andábamos en San Gabriel, en la comarca, ahí estuvimos y la verdad que un saludo para Carolina y todo, todo el equipo allá de la comarca que nos trataron muy, pero muy bien. Casi, casi me contratan. La pizza, ay, 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 así que bueno, hoy vamos a decir el ganador de un almuerzo ejecutivo en la comarca, para dos personas, para dos personas. Y puede ser la comarca San Gabriel o la comarca que queda en Cartago. Así que listos, porque vamos a sacar entre las personas que interactuaron la semana pasada en el programa y las que hoy van a interactuar específicamente para ver quién va a ser el ganador. Así que si usted la semana pasada estuvo participando y comentando, pues bueno, este es el momento, por eso yo estaba concentrada con el celular, porque estaba compartiendo. Y es que, Mau, a mí se me ha olvidado contarles que a veces solo compartimos en nuestro Facebook, ¿verdad? Ajá. Y ponemos ahí el arroba destacar o hay otra arroba es. Bueno, está ahí. Segredores. Ajá. Ok, esas dos, sino que también uno puede agarrar ahí mismo y enviar a los grupos de WhatsApp y así queda el link y las personas pueden ingresar. Claro, para que todo lo vean. Y es más fácil para aquellos que no somos muy tecnológicos. Exacto, y ahí nos escriben para saludarles también, para darles bendiciones. Dice el reporte de sintonía también al 8304-9393. Un saludo para don William Osvaldo Anchieta, que dice saludos. ¿Dónde estará? ¿Dónde andará? El pastor William Anchieta, ¿dónde estará? Que está saludando aquí, dice saludos. Oiga, y hoy tenemos. ¿Por qué no le dijimos que se venga? ¿Será que le ha chance? ¿Será que en 12 minutos estará acá? Vamos a ver, vamos a invitarlo, pastor Anchieta, lo necesitamos con su esposita. Por favor, tiene 10 minutos para que se reporte y se venga. Excelente. No, y a todos, a todos los que están ahí conectando, reportando sintonía, muchísimas gracias. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Estamos acá en Raíces. Y vea qué bonito también acá. Si usted tiene una empresa, si usted tiene algún negocio que quiera también apoyar a Raíces para que aparezca aquí el loguito como Raíces, también lo puede hacer, nos puede escribir, ya sea en el teléfono que aparece ahorita en los reportes de sintonía, como también al 7028-7208. 7028-7208. Y dice, mira, yo le quiero ayudar para que salga mi loguito también ahí de mi empresa. Así es, Maú. Hoy tenemos un programa que se las traen. Pero por ahí, por ahí, usted hace, casi cuando estábamos empezando, contó una parte de nuestra historia. Pero siempre empezamos con un mensaje y así a usted le da tiempo de estar compartiendo, interactuando. La Biblia dice en Eclesiastes que son mejores dos que uno. Así es. Y por eso hoy vamos a hablar del matrimonio, de cosas, historias. Vamos a ver si el pastor Anchieta se viene por acá a contarnos su historia. Y mientras tanto, yo quiero contarle a usted un poquito de la nuestra. ¿Me deja, Maú, contar? Cuente, cuente. A ver ahí, los que están conectados, a ver si quieren, quieren parte de la historia. ¿Por qué? Porque es una historia bastante bonita. ¿Por qué queremos empezar hoy con ese versículo de la Biblia y con parte de nuestra historia? Porque definitivamente el matrimonio, la familia, la pareja, es un diseño de Dios. Y definitivamente cuando la palabra dice que son mejores dos que uno, no se equivoca. Y eso aplica no solamente en el matrimonio, aplica en el trabajo, aplica en el ministerio, aplica con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Por qué, Maú? Porque quizás lo que se me ocurre a mí, Maú también está participando, ya está mandando. Lo que se me ocurre a mí, no se le ocurre a él. O lo que él puede resolver, yo no lo puedo resolver. Así en nuestro trabajo, a veces llegamos a un lugar. A veces llegamos a un lugar de trabajo, somos nuevos y pensamos que solos podemos. Y cuando llega alguien y nos da un empujoncito, qué bendición, ¿verdad? Qué alegría. Así que es mejor dos que uno. Ahora, hoy por hoy hay muchas situaciones de ansiedad, de depresión. Y muchas personas piensan que es mejor solo, que es mejor no contarle a nadie, que es mejor callarse, que es mejor hacer silencio. Y eso es una mentira. Siempre vamos a necesitar. Estamos creados para compartir, para estar con alguien más, para poder apoyarnos unos con otros. Por eso, incluso se habla de que somos un solo cuerpo. Y qué lindo traer esto, Maú, un poco a la historia, un poco hacia nosotros, un poco a lo que vivimos, porque vamos a hablar justamente de eso. Entonces, queremos que usted se enamore un poquito más. Así es, de las situaciones de pareja, las situaciones de pareja, porque hay conflictos, hay momentos difíciles, hay momentos donde a lo mejor no queremos hablar con la persona que está a la par nuestra. Pero hoy vamos a conversar de cómo salir adelante. Si usted tiene novio, si usted tiene novia, si está en una relación, si están a lo mejor viven juntos, no se han casado, si son matrimonio, cómo pueden hacer las cosas de la mejor manera, de la manera correcta, como Dios nos indica también a través de la Biblia, porque la Biblia también es clara. Y para ser sabios también uno empieza a leer la Biblia y nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y en esta sociedad, en estos tiempos, ahorita cómo está todo el asunto, cómo está la sociedad, es muy difícil la vida en pareja, es muy difícil la vida en el matrimonio, es muy difícil la vida con esa persona que usted ama. ¿Por qué? Porque hay personas externas, hay terceras personas, hay compañeros de trabajo, hay compañeras de trabajo, hay diferentes situaciones que hacen que la situación en pareja tiemble, se destabilice a veces. Y por eso es muy importante el tema de hoy, para fortalecer las parejas, fortalecer el matrimonio. Si usted está en una relación y usted dice, ¿será que mi novio será un buen esposo? ¿O será que esta que está a la par mía, esta mujer, es la que Dios me ha puesto para formar una familia? Bueno, todo eso vamos a tratar hoy, usted para que nos ponga atención, para que le diga a sus amigos, a sus vecinos, para que compartan link en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, porque hoy vamos a hablar de la familia, de las parejas, de los matrimonios que es tan, tan importante. ¿Por qué? Ok, nosotros estamos acá en Comunidad Grey, somos pastores, es por dos años ya estamos acá, pero no es que entre nosotros todo es color de rosa. No, no, no. A veces uno, Alexia, y anteriormente le digo, uy, espere que lleguemos a la casa. Qué miedo. Y hay que venir y sonreírle a todo el mundo. No, 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 es una realidad, es una realidad. O sea, uno busca a Dios, uno está con Dios, pero la situación de pareja ya es otro punto que uno tiene que estar ahí fortaleciendo, mejorando para hacer, pues, un matrimonio feliz. Pero es una lucha diaria. Así es, y es que es importante eso, saber que, que cuando uno se casa no es que todo va a ser así. Todo es feliz. Fiesta y todo, no, hay momentos de momentos. Hay historias de historias. Por ejemplo, yo les decía, le vamos a regalar un poquito de nuestra historia y es que, y cuando nosotros nos conocimos, dos chiquillos, yo tenía, iba para 19 años, Maho tenía 17 años. Y aclaro, aunque Maho dice que yo soy dos años mayor, yo soy un año mayor que él. Dos años me lleva. Un año mayor que él. Yo nací en el 80, él en el 81, pero por cuestión de fechas. La cosa es que nos conocimos, yo estaba estudiando para monja, Maho estaba trabajando, nos conocimos en la antigua Radio María. Y fue muy bonito, fue vacilón porque cada uno en su mundo, cada uno en su loquera, aquí en secreto, sin que Maho escuche, ahora que está viendo el teléfono, Maho jugaba de galán. Y yo metida en lo mío. Y Dios, nos, hace que nos encontremos ahí, aclaro, no dejé el convento por Maho. Eso pasó antes, salí antes y casi que dos años después, ¿verdad? Nos volvimos a encontrar. Así es. Casi que dos años después nos volvimos a encontrar, volvimos a, a, volvimos a, a reunirnos y fue para toda la vida. Fue para toda la vida. Entonces, eso son parte de las historias, son parte de las cosas interesantes que debemos de, de contar. Que no es una historia normal. Pero ahora, Maho, una pregunta antes de, de irnos ahí a un corte. ¿Cuál historia será normal entre las de pareja? ¿Verdad? Nosotros nos conocimos así. Yo siendo monja, usted trabajando ahí en Radio María, los dos nos encontramos ahí. Yo creo que el pastor Anchieta agarró el helicóptero y se trajo a Patrick corriendo para contarnos la historia de él. Salvador, Costa Rica. Oye, se vino, sí, venía en el, no, en avión, en jet privado, porque para que llegara de Salvador hasta acá. Hay historias de historias. Yo saqué a Jennifer de un convento. Vamos a ver qué va a traer, qué va a decir acá el pastor Anchieta el día de hoy. Yo me saqué solita, familia. No, no, no. Todo fue muy bonito. Al final, Jennifer cumplió el objetivo de ser madre, no superiora, pero madre de dos hijos, de Abigail y de Jeremy. Así que eso es lo bonito, lo que hace, lo que hace Dios. Así que bueno, vamos a ir a una pausa comercial y venimos para hablar de temas de pareja, temas de matrimonio, temas de noviazgo y cómo podemos hacer para que en ese momento donde a veces uno dice, ¿qué hice para estar con esta mujer o con este hombre? Decir, no, es un proceso. Dios la puso a mi lado, Dios lo puso a mi lado, entonces es un proceso que hay que pulir para continuar. Así que nos separamos por un momento y recuerde, ya casi venimos, estamos a través de redes sociales para que comparta la transmisión e interactúe con nosotros. Estamos en Raíces por Alta Visión, nos separamos y ya continuamos con más. Cuando pensás en una cooperativa, podrías imaginar negocios como este. Lo que sí es cierto es que cuando el negocio le da la vuelta al mundo y trabajo a muchas personas, te daría gran orgullo ser parte de él. Una cooperativa puede exportar sus productos y servicios. Todo en línea blanca, tecnología, electrodomésticos y más. Encuéntrelo en Comercial Copesantos. Venga y visítenos en Guayabo de Mora y Río Conejo de Cartago. Comercial Copesantos. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que promueven la vida en la zona Copesantos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias. Con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Copesantos. Lo que nos une. Cuando pensás en una cooperativa, podrías imaginar negocios como este. Lo que sí es cierto es que cuando el negocio le da la vuelta al mundo y trabajo a muchas personas, te daría gran orgullo ser parte de él. Una cooperativa puede exportar sus productos y servicios. Bueno, continuamos con más de su programa Raíces y bueno, ahí estábamos contándoles un poquito sobre nuestras historias. Y Mau, yo no sé, salió corriendo, apenas escuchó el helicóptero en el que venían nuestros invitados especiales. Pero recordarles, empiecen a interactuar en redes sociales porque con las personas que participaron en el programa anterior y las personas que participan en este programa, vamos a dar el premio que son dos, bueno, almuerzo ejecutivo, mejor dicho, para dos personas en la comarca. Puede ser San Gabriel o Cartago. Usted tiene una oportunidad buenísima para darse una escapadita a este lugar tan maravilloso y yo sé que Carol va a estar ahí feliz de estarles atendiendo. Así que ya nosotros le contamos otra parte de nuestra historia. Ya nosotros le contamos ahí, pues un poco diferente quizás, pero en Dios siempre hay propósitos. Así que, ¿por qué no nos cuentaste un poquito ahí? Yo lo conocí hace tanto, yo lo conocí en el parque, yo lo conocí. Cuéntenos un poquito de dónde conoció usted a su pareja. Y mientras usted nos cuenta, tenemos a dos invitados muy especiales. El Salvador y Costa Rica en uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maneras, por Dios! Tenemos aquí a nuestro invitado especial, William Anchieta y su esposita, Patri Lesama. Patri, Pastor William, ¿cómo me les va? Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y veníamos corriendo, veníamos corriendo ante esa invitación que nos hiciste así y el café también. Aquí estamos, aquí estamos para compartir un momento y que podamos contar de las experiencias y poder ser edificados todos. Así es, Patri, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Patri era la que corría más porque ella quería agarrar primero el micrófono, ¿verdad? ¿Ese era el pleito que se traían? Sí, ese era el pleito. Ella me decía, no, no, yo lo voy a agarrar. Pero bueno, yo quiero que ustedes nos cuenten un poquito porque ya ustedes escucharon parte de nuestra historia. Pero yo digo que cada pareja tiene una historia, cada pareja tiene algo ahí en particular. Así que yo sé que al igual que mi persona, los que están en casita quieren saber cómo un salvadoreño y una tica de Guanacaste, una tica de Guanacaste. Cuéntenos un poco, ¿cómo se conocieron? Bueno, William es salvadoreño y bueno, como ya lo dijeron, ¿verdad? Es salvadoreño y este, bueno, por cosas de Dios, fue llevado a Guanacaste a hacerse cargo de una congregación y en esa congregación estaba yo. Entonces, ahí fue donde nos conocimos. Él llegó a pastorear esa iglesia y yo era miembro de esa iglesia. Entonces, ahí fue donde nos conocimos y sí, realmente el tiempo de, como a los tres meses de estar él ahí, se me declaró... No daba el brazo a torcer de que, de que se diera cuenta, ¿verdad? Se estaba haciendo la edificia, se estaba haciendo la edificia. Pero, pero este sí, como al cabo de tres meses de estar él ahí, este, en esa congregación, me pidió que, que si quería ser novia de él y, bueno, yo le dije, estoy, estaba orando y esperando, ¿eh? Y le di el sí. ¿Verdad? O sea, fueron como tres meses de noviazgo y nos casamos. Sí, 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 fue intensivo el asunto definitivo. A lo que vinimos, pastor, así fue. Usted decía, Dios me trajo a ganarme un alma, pero no sabía para quién era. Ok, bueno, fíjate que, sí, yo, bueno, tengo cuarenta y cuarenta y un años de vivir en Costa Rica. Y yo vine a Costa Rica en el año, año 1981, debido a la, a dos cosas. Número uno, debido a la situación que estaba pasando en El Salvador, debido a la guerra. Entonces, mi mamá decidió sacar a los hijos, algunos para Estados Unidos, otros para Canadá y, y a otros nos mandó para acá, ¿verdad? Pero también, eh, yo estaba, eh, en la iglesia, porque siempre toda la vida hemos estado en la iglesia sirviendo y, y estábamos, eh, incursionando en estudiar en el seminario. Entonces, eh, entonces, eh, vine, eh, pasé como dos, creo que un año sin poder entrar porque acababa de, de ingresar a Costa Rica y, y necesitaban conocerme y todo lo demás. Después, entré, eh, al seminario en el año ochenta y tres, por ahí, ochenta y tres, ochenta y cuatro. Eh, estuve estudiando, hice dos, en ese tiempo estudiamos seis años internados. Entonces, hice, creo que fueron dos, tres años internados y, eh, después el señor nos abrió la puerta para ir a trabajar al lado de Guanacaste. Y, entonces, estuve trabajando en varias iglesias, lo que conocemos como en el aspecto evangelístico, ¿verdad? Estuve como dos, como tres años así, pero yo decía, ay, señor, ya estoy cansado de esta vida. O sea, de, de mi soledad, mira mi soledad. Porque llegaba, llegaba a, a, a un, a un pueblo una semana y tenía que adaptarme y después terminaba esa semana y alistaba la maleta y después a otro pueblo no sé para dónde y adaptarme a la comida, adaptarme a la cultura, adaptarme a, y a esa rutinaria. Y cuando no tenía compromisos, entonces llegaba a un cuarto solo y vacío y en esa soledad, ¿verdad? Y yo decía, padre, ¿qué fue? Señor, ¿para cuándo la idónea? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, padre? ¿Para cuándo? Estoy cansado de esta soledad, ¿verdad? Y de pronto un, un, un colega, amigo mío me dice, mi fíjate que yo tengo a cargo varias iglesias y hay una que está sin pastor. Eh, me podrías ayudar un, un año, ¿verdad? Y yo le, claro, está bien, un año, me acomodo ahí y específicamente en el lugar del 2 de Tilarán, ¿verdad? Y entonces me incursioné ahí en el 2 de Tilarán y cuando llegué yo al 2 de Tilarán, ella me vio. Ah, ok, usted no la sigue, ella lo notó a usted. Ella, ella me vio y yo la vi y nos vimos, ¿verdad? Pero estaba recién llegado yo a ese lugar y todo lo demás y, pero yo dije, en mi corazón, yo sentí, yo dije, esta es, ¿verdad? Pero debido a que estaba ocupando un cargo muy importante dentro de la iglesia como pastor, no podía entrar de un solo, ¿verdad? Pero yo dije, voy a orar, ¿verdad? Y a los, ¿qué fue? A los tres, a los tres meses yo me llené de valor y yo dije, no importa, le voy a decir, ¿verdad? Y entonces hablé con ella, por cierto, después del culto, hablé con ella y entonces le propuse que fuéramos novios, pero eso le dije, pero eso sí, para casarnos. Así no era para ver qué tal, como ahora, que duran cinco años para ver si funciona y cuando se casan, un año y se divorcian. Mira, yo conozco actualmente parejas de veinticinco años y están viendo, a ver si... Sí, sí, todavía es. Sí, sí. Y entonces nos casamos, ¿verdad? Duramos, ¿qué? Tres meses, ¿verdad? Tres meses. Tres meses de noviazgo, ¿verdad? Y nos casamos y después de ahí me trasladaron para el lado de Nicoya, ¿verdad? Y entonces ahí ya duramos bastante tiempo, ¿verdad? Pastoreando. Y cuando llevamos por la gracia y la misericordia de Dios y la gracia y la misericordia de Patry, duramos, tenemos treinta y seis años de matrimonio. Treinta y seis años de matrimonio. Qué lindo, ¿verdad? Y me imagino un montón de experiencias. Y luego está también, es que vieras que así, haciendo ahí un intermedio en la historia para ponerle suspenso y emoción. También tenemos un saludo de Juan Luis Salazar y el saludo del restaurante del Huila. Esto es situación, es tan sacrificada que nosotros hemos tenido que ser chiñados por ellos. Hace tiempo fui con mi esposa y nos invitaron allí unos amigos a comer al Huila. Qué buena comida. Y el trato de Dios y ese hermoso de la familia. Excelente, excelente, el Huila. Así que ya saben, aquí estamos, ahí están Vladi, Juan Luis y las personas que están conectadas. Un saludo. Ahora sí ya le pusimos emoción, treinta y seis años de casado. Treinta y seis años de casado y como dijo Mauricio y todos los matrimonios, yo sé que hay matrimonios que llevan más años. Y en este caminar, en esta dinámica de matrimonios no hay nada mágico, ¿verdad? Hay veces que uno quisiera fórmulas mágicas o cosas mágicas, pero no existen, no existen nada mágicos. Y yo creo que todo matrimonio atravesamos situaciones difíciles, situaciones críticas. Momentos en que Patri me ha querido tirar, como yo también, ¿verdad? Tirar el sartén. El sartén, pero por dicha no lo tiene a mano. No, gracias a Dios que el Señor no le ha permitido tener el sartén ahí a la mano. Pero sí, ambos hemos tenido momentos en que nos pensamos y hemos pensado, ¿será que me equivoqué? Imagínese que, y qué duro porque, bueno, gracias a Dios ustedes tenían un fundamento de fe, ¿verdad? Y tenían esa certeza de que Dios nos unió paz. Ahora, hoy por hoy, hay tantos detonantes y Patri, tantos detonantes que atacan el matrimonio, que atacan la familia. Que yo digo, en 36 años uno empieza a desarrollar habilidades. Porque, bueno, Mau y yo ya vamos para 21 años de casados. Y 22 de estar juntos. Y uno ya desarrolla, ya enfrenta las situaciones de forma diferente. Los hombres se hacen más rápidos para correr, por ejemplo, ya no podemos tirarles el sartén. Se vuelven más diestros. Sí, sí. Ya perdemos nosotros la puntería. Entonces, lo que yo voy con esto es que es un reto de día a día. Es un reto de todos los días determinarse, amar a la misma persona por el resto de su vida. Fíjate que uno de los puntos, bueno, que voy a mencionar, la familia, el matrimonio está siendo atacada por varias cosas. Uno de los puntos que quiero mencionar es que somos atacados muchas veces por la ignorancia de conocer las crisis de las etapas y de las edades que nosotros estamos viviendo. Como seres humanos pasamos, porque esta es parte del proceso, es parte normal. Pasamos por crisis en nuestras vidas que son parte de la dinámica que así está establecido. Ya sea por nuestra edad, ya sea por situaciones emocionales, situaciones mentales, situaciones espirituales. Y al no conocer estas etapas y al no saberlas manejar, muchas veces tomamos malas decisiones y empiezan pensamientos incorrectos. Y ante esos pensamientos incorrectos se toman malas decisiones. Por ejemplo, para ir más puntual, ¿verdad? Hay parejas que dicen, no, es que yo ya no siento que lo amo. Siento que ya perdí el amor, ¿verdad? Ya mis sentimientos ya no están para esa persona o para él o para ella. Bueno, debemos de tener un conocimiento no profundo, pero sí por lo general amplio. Y si no tenemos ese conocimiento, es importante buscar ayuda profesional, gente madura. No con el vecino, ni la vecina, ni con el primo, ni la prima, ni las redes sociales, sino hay gente especialista, ¿verdad? Hay consejeros, hay terapeutas, hay gente que han sido entrenada y adiestrada para ayudar a parejas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podría afectar o uno de los elementos que atacan el matrimonio es la ignorancia de conocer las crisis que como seres humanos pasamos por nuestras edades. Vos sabés que no es lo mismo la crisis de la mujer como la crisis del hombre en cierta edad. Ese punto que estaba tocando me gusta mucho porque normalmente se escuchan muchos problemas de pareja, de matrimonio. Y lo que se dice es justamente, ay, es que la mujer por su situación de hormonas es muy emocional. Es que la mujer cada mes tiene una crisis. Es que la mujer es muy cambiante. Pero no es solamente la mujer, los hombres también tienen etapas, los hombres también sufren una presión emocional o psicológica. Todo eso es algo que tenemos que valorar y a veces como que se enfocan en la mujer. O soy solo yo que pienso así, Patry. Usted cuando le ha tocado vivir y además dar consejería es parte de lo que le buscan a uno diciendo, ¿verdad? Sí, los varones también pasan sus etapas y muchas veces por desconocer esa etapa en la vida del varón, cada quien mejor por su lado y terminan la relación porque no han sabido que hay etapas en la vida de la pareja también o en la vida personal. O sea, conforme las edades, no es lo mismo lo que pasa con un adolescente que lo que pasa con una persona a los 40, a los 50. Son cosas que hay que conocerlas para poder entender a la persona cuando está pasando, ya sea la mujer o el varón, esas etapas. Y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque sé que ustedes que nos están acompañando hasta ahora están así como yo, poniendo mucha atención. ¿Por qué? Ahora el pastor decía algo de que todos lo queremos rápido y pensamos que dentro del matrimonio es así, como con varita mágica, como una poción mágica que se utiliza. Pero no, definitivamente es saber que la persona va a crecer, que va a tener cambios, que va a madurar. Si no se proyectan bien o no tienen el apoyo de su pareja, el cambio tal vez no sea para positivo, sino para negativo, que también ha pasado y que físicamente va a haber cambios. Maú, usted pone una foto mía, cuando Maú me conoce una foto ahora, somos personas completamente diferentes y no estoy hablando de arrugas ni nada de eso, ¿verdad? Pero si se sufren cambios y cuando pasa el enamoramiento, ¿qué es lo que queda, verdad? Guau, porque hay que hacer una diferencia entre sentimientos y emociones. Es cierto que para tener una relación hay que ponerle emoción, pero también hay que tener sentimientos. Las emociones están siempre suscritas a contextos, ¿verdad? A momentos y son pasajeras, mientras que los sentimientos son una determinación. El problema es cuando establecemos una relación basada en emociones, entonces llega el momento en que esa emoción pasó y decimos, no, es que yo, y es tan difícil porque la gente confunde sentimientos y emociones y dice, no, es que yo ya no siento que lo amo o ya no siento que la ama, no. Lo que ha sucedido es que tus emociones han sido cambiadas, han sido movidas, porque vuelvo y subrayo, los sentimientos es una determinación que uno tiene basada, los sentimientos están basados en los principios que nos han enseñado y por lo general, gracias a Dios, nuestra cultura, por ser cristiana, ¿verdad? Independientemente si sos luterana, previteriano, católico, somos cristianos porque creemos en Cristo Jesús y el fundamento de nuestra, aún el fundamento de nuestra constitución política es la familia, ¿verdad? La familia. Entonces, como familia se nos ha enseñado que la familia es el fundamento principal de la sociedad, pero ¿qué sucede? Que nos hemos dejado arrastrar por esas emociones y tomamos malas decisiones. Y es aquí donde apunto al segundo punto, ¿por qué nuestras emociones se mueven? ¿Por qué somos movidos por las emociones? Creo que hay varias razones. Número uno es porque somos atacados por terceros. Y cuando digo que somos atacados por terceros es que actualmente estamos siendo borbandeados fuertemente por medio de las redes sociales. ¿Verdad? O sea, las redes sociales han venido a cierta forma a ser una ayuda para la comunicación y para transmitir estos programas y muchos están trabajando por medio de las redes y uno recibe clases y todo lo demás, pero también ha venido a afectar las relaciones de pareja, de matrimonio, como también a niños, ¿verdad? Porque por lo general lo que se está vendiendo en las redes sociales no es lo perfecto, no es lo correcto. Ahora todo es por medio de filtros, ¿verdad? Y te presentan un tipo de información donde el centro de esa información es uno. O sea, usted debe de buscar su felicidad. Si ese matrimonio no te funciona, voy a usar una frase, no sé si es mala o qué. Si esa pareja no te funciona, tírela al carajo, mándela al carajo, porque usted tiene que vivir su vida, usted tiene que ser feliz, usted tiene que realizarse. Entonces lo que sucede es que la información que se está tirando en las redes sociales ha sido o está siendo dañina, muy dañina en este aspecto. Por eso dije, necesitamos buscar gente profesional, gente terapeuta, gente psicóloga especialista en este tema. Lo segundo, no solamente las redes sociales, sino que muchas veces los amigos. Ay, sí, que no sé si llamarle amigos porque a veces más bien pareciera que desean lo contrario, ¿verdad? Desean el rompimiento y quiero antes de irnos a un corte, resaltar un poco eso. Estamos tan acostumbrados que todo es a la mano, como la ley del mínimo esfuerzo o al estilo microondas, ¿verdad? Todo práctico, se calienta, se saca y ya está. Y pensamos que en el matrimonio es igual. Desechable, si funciona bueno, si no funciona bien, si lo aprueban bueno y si no lo aprueban tan bien. Si amanezco de buena, bueno y si no, como usted dice, lo tiramos. ¿Y qué importa? Al final no seré ni la primera ni la última persona que tiene esta situación. Pasto, nos vamos a quedar acá. Vamos a ir a una pausa. Pero le quiero leer unos saluditos. Dice, muy lindo programa desde Jorco. Saludos, Juanita Macís. Luis Eduardo Castro Vargas dice, saludos, Don William, esposa. Vladimir dice, muy buen tema. Así que, saludos a los que están ahí comentando, están conectados. María Isabel Campos, Campos, mucha falta de Dios. Yo tengo, oiga María Isabel, 44 años de matrimonio. Guau, la felicitamos, 44 en este tiempo es algo. Eso es récord. Récord, récord en este tiempo. Porque ya le digo, incluso hemos visto matrimonios de 18 años de casados que se cansaron, se dejaron. Y bueno, esa es otra historia que tenemos que poner mucha atención. Nos vamos a una pausa, siga comentando, siga compartiendo y vamos a venir con más de este maravilloso tema de situaciones de matrimonio. Cuando pensás en una cooperativa, podrías imaginar negocios como este. Lo que sí es cierto es que cuando el negocio le da la vuelta al mundo y trabajo a muchas personas, te daría gran orgullo ser parte de él. Una cooperativa puede exportar sus productos y servicios. ¿Qué es trazabilidad? Trazabilidad viene siendo la carta de presentación de café de Costa Rica ante nuestros clientes. ¿Qué procesos evalúa la trazabilidad? La trazabilidad inicia desde que el productor cosecha su café, lo entrega al beneficio y el beneficio lo comercializa tanto con exportadores como con tostadores, para que al final se pueda realizar una exportación y el cliente pueda obtener café de Costa Rica. Si usted es productor, lo invitamos a que tenga la aplicación de CER Café al Día para que pueda cumplir con todos los procesos de trazabilidad de café de Costa Rica. Todo en línea blanca, tecnología, electrodomésticos y más. Encuéntrelo en Comercial Cope Santos. Venga y visítenos en Guayabo de Mora y Río Conejo de Cartago. Comercial Cope Santos. Comercial Cope Santos. Que 44 años y cada vez está más enamorada. La felicito, bueno, felicidades, felicidades. Sí, sí, de verdad que esos son tiempos récord por lo mismo, porque ahora si no funciona, así dicen, es una frase muy grotesca, a mí no me gusta utilizarla, pero la he escuchado muchas veces. Lo que no sirve Que no estorbe Se imagina que un día Nuestros esposos salgan con ese cuento Con Patri Porque hay momentos que no queremos Ya nos bloqueamos No funcionamos Pero no somos máquinas Y hay matrimonios Es que ya no es lo mismo Lo que no sirve que no estorbe Como si fuéramos un electrodoméstico más de la casa Eso es parecido como ese carro que anda ahí Dice, recogiendo Chatarra Y todo lo que nos sirva Bueno, como te decía Fíjate que El matrimonio Está siendo atacado, número uno Por la ignorancia La ignorancia de conocer Las crisis de nuestras edades Que nosotros pasamos Normales, ¿verdad? Y es necesario conocer esas etapas Número dos, somos atacados Por terceros En este tiene que ver Las redes sociales Los amigos Los compañeros Y también Los elementos de faltantes emocionales ¿Verdad? Porque muchas parejas O Muchos de nosotros Como seres humanos Como seres emocionales Tripartitos Venimos arrastrando Venimos arrastrando Situaciones emocionales Desde la infancia Y no las hemos podido resolver En determinado momento Y nos casamos con esos faltantes Esperando que aquella pareja Me lo pueda llenar Pero resulta que Si no las puedo resolver Yo Uniéndome a otra persona Que también es complicado Porque somos De temperamentos diferentes Carácteres diferentes De todo diferente Entonces En determinado momento Va a estallar Y ya no solamente Me va a dañar a mí No solamente Me voy a dañar yo Sino que voy a dañar A mi esposa A mis hijos Y a todos los que están alrededor Entonces Son una de las Cosas que también Están dañando Otra de las cosas Es Que Que dañan es Se está vendiendo Un modelo Falso Ahora de filtros De De relaciones ¿Verdad? Uno ve en las redes sociales Y dice Y uno ve un matrimonio Lindo Y todo lo demás Y al tiempo Uno dice Escucha la noticia Sabes que se divorció Julián Pero tan lindos Que se miraban en la foto Ay sí Tan preciosos Y yo los miraba En la calle Abrazaditos Y todo lo demás Y en las redes sociales Con filtros Y muchas cosas ¿Verdad? Y uno dice ¿Cómo quisiera tener Ese matrimonio? ¿Verdad? Se está vendiendo Ese tipo de De Como máscaras Como caretas Como máscaras Como caretas El otro es Las heridas Y la falta de perdón Uy eso Eso es muy duro Porque Normalmente cuando se atiende En consejería Son personas Que ya no quieren Seguir luchando Porque prefieren Respirar Por medio De sus heridas Y eso es Dolorosísimo Porque Se le dan herramientas Se le da consejos Se le da una guía Y se aferran A sus heridas Y obviamente Pues esto No va para ningún lado Una persona Que avanza Fundamentado Es que me dijo Es que me hizo Es que me pasó Es que Y a veces No ni provocadas Dentro del matrimonio Sino que traen Un acumulado De atrás De su niñez Y viene y la descarga Pensando de que Usted Y eso es otro error Y yo creo que Que es algo Que sería bueno También traer Acá sobre la mesa Comentar Y es Que muchas veces He escuchado Pensando Dicen Yo me casé Pensando De que Julanito Me va a hacer feliz Como que Patri Diga Yo me casé con William Pensando Que él venía A reparar Todo lo que yo Traía dañado Y él me tiene Que hacer feliz Y creo que La dependencia Es algo Que tiene que Construir uno Y uno Procurar hacer feliz A la otra persona Pero tal vez Las expectativas Muy altas Serán Expectativas Muy altas Y como vos Lo apuntaste Muchas veces Se viene Arrastrando Heridas Y en el Matrimonio En toda relación Siempre van a haber Roces Y choques Y si no se Solucionan Esas choques Van a producir Heridas Ya sea por Palabras Que hemos dicho En determinados Momentos Uno lleno de ira Y en un momento Perdió La lógica Y dijo Algo que no Tenía que decir Y aquí no es Si la mujer Es más susceptible Que el hombre No Los dos somos Susceptibles ¿Verdad? Así es Y entonces Se forma Heridas Y es interesante Que el libro De Hebreos Dice que Una raíz De amargura Daña todo Y las raíces De amargura Se producen A través De heridas ¿Verdad? Y te lo voy a poner Así Una raíz De amargura Es como La hiel Bueno Aquí En nuestra zona Algunos Matrimonios Algunas parejas Matan gallinas Y saben Que hay que Sacarle bien La hiel Porque si eso Se revienta Daña todo Daña todo Entonces La raíz De amargura Viene a ser La hiel Ahora ¿Cuál sería La solución Para esto? Uno es La falta de perdón La solución es El perdón El perdón Y número El perdón Es para Liberarme Yo ¿Verdad? Es para Liberarme Yo El perdón Número Uno Traerá Sanidad A mi Vida Me Liberará Jesús Dice Perdonad Y seréis Perdonados Usa una frase Griega Interesante Ahí O la traducción Dice Apolú Y seréis Apolú Liberen Y ustedes Van a ser Liberados Cuando yo Perdono Yo me Libero Pero también Libero A la otra Persona Y podemos Ser libres Para poder Seguir Caminando En la vida Porque Este Este viaje Es Hasta que La muerte Nos separe O hasta que El Señor Venga Si así es El otro Podría ser También Los ataques Emocionales Y psicológicos Hay mucha Agresión Muchas veces Emocional Mucha Agresión Mental Y voy a decir Algo Y agresión Espiritual También Si es Que cuidado Hay que tener Porque como Daña Cualquiera De las tres Agresiones A veces Son muy abiertas Y muy notorias Pero también Otras veces Es como Muy sutil Y muy Camuflado Y al final Yo hago esto Yo te digo esto Porque te amo Pero Es como Cierta manipulación Y si Y no deja De ser Agresión No deja De ser Agresión Sigue siendo Agresión Y ese es Uno de los Ataques Que se da También En las Relaciones De matrimonio ¿Verdad? El otro Ataque Podría ser El orgullo Y el egocentrismo ¿Verdad? ¿Qué podríamos decir Del orgullo Y el egocentrismo? Frases como Tal vez Se me viene Ahorita A la cabeza Frases como Que va Entre orgullo Y prepotencia Me parecería A mí Como Yo soy así Usted me conoció A mí así Y me tiene Que aceptar así O sea Yo primero Yo el centro Tienen que comprenderme A mí Tienen que aceptarme A mí Tienen que valorarme A mí Pero no No hay un cambio No hay una propuesta Diferente Ok Y fíjate que Esa actitud Parece que viene Siendo arrastrada Desde el niño Porque cuando el niño Quería algo Hace berrinches ¿Verdad? Y todo giraba Alrededor del niño Y entonces los papás Corrían y dicen Ay el niño Quiere tal cosa Y hay que darle Al niño Y entonces Él va formando Ese Ese patrón Y llega Al matrimonio Con ese mismo patrón Todo tiene que girar Alrededor De De él O de ella Y es el orgullo Algunos se excusan Y dicen Es que Voy a mencionar Un nombre Un Un hombre de alguna familia No es que Es que la familia monje Somos así Sí Es que la familia Anchieta Somos así Sí Sí, cierto Entonces se ve El orgullo Y para mantener El matrimonio Hay un elemento Alguien decía En esto hay que aprender A perder Y ganar 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 O sea Aquí no hay una competencia A ver Quién tiene la razón No hay un pique De quién Quién va a tener la razón Y yo tengo la razón Y sino que Hay momentos en que Hay que perder Para que la otra persona gane Porque lo más importante Es mantener El matrimonio Y mantener la relación Qué lindo Y por último Yo creo que otro ataque Es Creo que lo había mencionado Pero lo voy a mencionar así Es Estamos siendo atacados Por la globalización ¿Verdad? Globalización Fíjate que Casos En cuanto a la globalización Es interesante Porque los psiquiatras Los especialistas Dicen que Nuestro cerebro Nuestra parte frontal Y nuestra parte izquierda Y derecha Empieza a madurar A la edad de 30 años A la edad de 30 años Yo estoy en la plena flor de Estoy de quinceañera casi Y yo creo que a ustedes Les ha tocado Como a nosotros Nos ha tocado Atender A A parejas Que llegan Con sus hijos En un Sus niños De siete, ocho, nueve años En estados Críticos Toman decisiones Unos niños De 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 practicarse Cutting Y cortarse De cortarse Y cuando uno les pregunta ¿Qué es lo que tienen Sus hijos? Y le dicen a uno Bueno Mis hijos tienen Tablet Tienen celular Tienen pantalla Tienen Entonces Esto fue creado Los especialistas Los creadores De esto Dicen que esto fue creado Para hacernos Codependientes Y si que lo ha logrado Esto produce Una codependencia Increíble De tal manera Que nuestro cerebro Está pidiendo Inmediatamente Abrir esto Para ver Que hay en las redes sociales Que hay De comunicación Se generó Una necesidad Una gran Una gran Una gran Necesidad Y el cerebro Y el estado emocional Del niño Del joven Y del adolescente Todavía no tiene La madurez Para manejar Estas situaciones Entonces Imagínate El poder De la globalización Y muchas parejas Se han introducido En este mundo Y esto Los ha llevado A tener Infidelidad Y cuando Hablamos De infidelidad Debemos de entender Que infidelidad Abarca varias cosas Los especialistas Y el mismo Jesús Lo dijo Muchos años Antes de que los psiquiatras Lo dijeran Jesús dijo Que existe La infidelidad Mental Emocional Y carnal Entonces No necesariamente La persona Tiene que acostarse Con alguien Pero cuando ya En su mente Y en su corazón Y en sus sentimientos Ya se amarró A una imagen A un mensaje Y todo lo demás Ya hay una infidelidad Emocional Y mental Y es aquí Donde urgentemente Hay que buscar Ayuda profesional Porque uno solo No puede salir De esta situación Número uno Tenemos a Dios Eso no lo vamos a negar Dios es el fundamento Pero también Dios ha puesto Herramientas Gente especialista Para ayudarnos En estos procesos Que importante eso Y que necesario ¿Verdad? Definitivamente Aquí justamente Doña María Isabel Dice Hay que construir En bases firmes En Cristo Jesús Ese tiene que ser El fundamento Luego Aquí hay más mensajes Dice Hola bendiciones Para todos Geraldine Montoya Saludos desde Acosta Hermoso programa Pastores que Dios Los siga usando Juanita dice Que tiene 36 años De vida matrimonial Y gracias a Dios Ahí vamos Con la ayuda de Dios Yo creo que todos Concordamos Y esos mensajes Pastor dice Con la ayuda de Dios En todos los matrimonios Hay problemas Pero tener respeto Por el compañero Es importante Tener humildad Y comprensión Dice Cierto Es un matrimonio Lo primordial Es que Dios Siempre sea el centro De nuestras vidas Excelente programa Y dice Geraldine Este programa Es muy importante Porque abarca temas Muy importantes Y abren espacios A muchas personas Eso es importante Importante entender Importante entender Que 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 Dios Definitivamente Tiene que ser El centro La base La motivación Tenemos que entender Que solo no podemos Como si Después de que nos basamos En Dios Después de que nos basamos En Dios Definitivamente Tenemos que Muchas veces Buscar ayuda Ok Alguien comentó ahí Creo que la idea es Para mantener Un matrimonio Como alguien dijo 37 años Y con la ayuda de Dios Y con humildad Creo que dijo eso Humildad y comprensión Eso Importante El ingrediente Humildad Debo de Reconocer mis errores Debo de Aceptar Mis errores Y confesar Mis errores A mi esposa O mi esposa A mí Y confesarlo A mi A mi familia Porque ese es un Ingrediente Importante Porque me llevará Por la ruta Que necesito Para ser restaurado Porque después de eso De confesar Mis errores Mis metidas de pata Mis pecados Y todo lo demás Entonces Me ayuda A manejar Ese orgullo Que tenemos Y buscar la ayuda Ese consejo Definitivamente Confesar Ser humilde Buscar a Dios Patria Algo que usted Quiera agregar Ya para finalizar El programa Algo más A todos esos Ingredientes Tan importantes Si este Bueno Yo creo que aquí El ingrediente Que no debe faltar En ningún matrimonio En ninguna familia Verdad Es Dios Es el ingrediente Perfecto Que le da el sazón A cada hogar A cada familia A cada matrimonio Así es Bueno familia Muchísimas gracias Quédense ahí Porque Vamos a despedirnos Dando el premio Del almuerzo Ejecutivo Para dos personas En la comarca San Gabriel O Cartago Y habíamos dicho Que eran personas Se iba a dar En personas Que se conectaron La vez pasada Y esta Geraldine Montoya Uceva es la ganadora Con esto nos quedamos Muchísimas gracias Nos vemos Continúe con más Y hasta el otro miércoles En raíces En raíces Chau Un saludo Gracias. 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 Gracias.